Aquí damos vuelta, ¿cómo andan los parceros, cumbieros, consoleros, playstationeros, ¿cómo andan mis temadísimos primos? ¿Aguará? Eh, de 10-20. Espectacular la hora. Estaba probando a ver si estaba el micrófono abierto. Gritaba como loco. Bueno, aprendí cositas. Bueno. Esa lanza no sirve. Decían que la mejor arma son las de dos manos. Y la otra el hacha. No, pero lo que aprendí es la larva. La larva con la pala. ¿Viste lo que te dije que ves cavando así abajo tuyo? Esa en teoría es una larva y tienes que desenterrarla con la pala. Ah, bueno, vamos a buscar. A buscar, mi amor. Mierda, le estoy dando con la F, me cago. Sí, me acostumbré al otro juego, boludo. Eso por no configurarlo. Yo siempre configuro todos los juegos que lo de agarrarse a la F. Por ejemplo, el calodutti que es la F también. Yo lo pasé a la F. Y lo que pasa es que el calodutti es antiquísimo con la F, boludo. Nah. Cago con la F. Uy, porraña. Ah, y también aprendí donde hay moscas. Mire. No, inventario lleno, boludo. ¿Y ahora qué hago? Necesito hacer un cofre. ¿Qué tiro? Vení a tirar esto. No, hermano, puedo tirar. Vení a comer esto. No, pelazo. Vení, larva, larva, larva. ¿Creían que no sabía un choto? Salían veinticuatro abajo un millón, acá cerca de una cuera, es que yo no había mucho lado, ahí en la base donde estábamos, la vi, después en la otra, uy, falta más ahí hay algo, estoy caminando hacia base y veo que me sale las moscas por lo que vi salen, viste, en ese coso de luz que es prácticamente un foggy bueno ahí vienen a chocarse como las moscas de verdad muchas moscas juntas, ¿no? no, de nuevo el cielo ya creo que vi... larvitas ¿por qué haces eso? bien, agarré, agarré una bien, ahora hay que investigarlo, ¿no? estaba cerca un coso acá porque me saltaba el... voy a tirar la base, vine hasta acá también vi que el barro se genera en los charcos donde hay agua, aparece una piedra o si no tenés que ir hasta el agua donde está el supuesto pescado gigante que yo no sabía, me voy a matar a un esponjante acá hay... ¿cómo que se llama esta planta? esa planta pareció un aloe aloe si puedo investigar esto y la araña va a montar querían encontrar una ardita a ver, quiero elaborar el otro arma que vi o ramita punteruda esta era la... la buena o el garrote hormiga el garrote hormiga el garrote hormiga oh, ese es el bueno ah, claro ¡eh! ¡no señor Star, yo no soy! ¡no señor Star! por favor señor Star vamos a ir con cámara de tercera persona, podemos lo chato es que la cámara de tercera persona nos gira sobre el eje del personaje es como que en primera persona pero alejado en la cámara de tercera persona del arc sí no, araña, no perdóname perdóname no entiendo a lo que te referís, pero da igual no entiendo a lo que te referís, pero da igual ¿Te comentan el personaje? ¿Ah, no? Bueno, eso es lo que me resté Me parece raro, ¿no? ¿Viste tu propia cara? ¿Te da la intención de la persona, boludo? O sea... Ese es el chiste Conseguí barro Necesito dejar cosas, boludo Si hubiésemos hecho un cofre Me voy a ir hasta allá y voy a hacer el cofre Y de todo Porque tampoco tenemos la mesa esa de Para claspear, ¿no? Voy a intentar algo loco Voy a intentar A ver si me dejan Lo que voy a hacer Voy a poner Reubicar A ver si me puedo ir hasta allá Con la mesa en la mano ¿Cuántos aphids hizo eso? ¿Te imaginás que me dejó? ¿Te imaginás que me dejó? ¿Se podría? Me cansé Vamos a ir en correo Vamos a ir en correo Vamos a ir en correo ¿Te imaginás si justo veo una larva? ¿Ahora no puedo cavar? Todo de larva Lo primero que tenés que hacerte es la cantimblora Si Creo que yo lo primero que me voy a hacer El cuervo Dos plumas Cuervo Cuervo El pájaro que estaba antes Era un cuervo En teoría Escucha ¿Y cómo lo va a matar? No, no, va soltando las plumas Con esa va a ser las mejores flechas ¿Esta no te ataca? Bueno Si te ataca una plumas Estaría como No, te ataca una plumas No, te ataca una plumas Te digo O sea, el cuervo no te ve Y viene para abajo Y te hace El amor Ah No, porque vos En todo el En todo el costo En todo el mapa va dejando las plumas Wow, la caminata que me pegué Toro Con una mesa en la par Viendo Así que También vi que Del día Las arañas duermen Interesante ¡Oh, desaparecio! ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Cómo se llama? La mesa A ver, lo traje Y cuando la colocaba Desaparece en el otro lugar Y se estaba viendo y desapareció Una larvita para acá Un comentario lleno Si ahora le vemos un coca Una larvita para mí Cofre de almacenamiento Ah, vi que podés ordenarla así Depositar todo lo que tenés En los cofres automáticamente Espectacular I like Me faltan dos hojas de trébol Y una bellota casca A una araña Como si no fuera problema Una araña Hay que poner Recolectores de savia Como inventario Si tiro esto en el suelo ¿Quedará en el suelo? Sale un pique hasta acá S-s-s-s-science No me falta I'm going to könnt No me falta Es. No me falta No me falta No me da Si no me falta No me falta No me falta No me falta Prácticamente llené el cofre. ¿Cómo un sueño? Un sueñito. ¿Qué hay para armar? Voy a investigar esto, que nos falta investigar esto, y que más nos falta investigar, nada más. ¿En este laboratorio hay para investigar, no? Sí. Por cierto, me estoy muriendo de sed. Supongo que en el laboratorio había agua, espero que esté. ¿Qué implora? Ah, no puedo hacer acá el librón. ¿Qué te falta? No, no. Dos membranas del arma más. Tengo una nomás. ¿Esta es bellota? ¿Volvió a ser una fuente ilimitada de agua? Espectacular. Yo quiero saber cómo se hacen los pisos. Porque todavía no sabemos hacer pisos. Para empezarse la casa. Vamos a ir. No, nos falta el piso. Creo que para el piso necesitamos eso seco, ¿no? El pasto que es seco. No. 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 No lo analizamos el pasto seco. No. 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 Tenía ese enfoque de movimiento. Robote. Y... Y una araña durmiendo. Comprensión del juego. Opciones. No está bien, no? Está igual. Todavía no vi una alarma, eh? Todavía no vi una alarma. No. 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 Se compre contra el araña. Ay, casi queima araña fea. No. Wow, pero aquí está lleno de araña. Seguime. No. 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 Quesada. Que pesada que es, hermano? Me sigue desde... desde que nací se me sigue... Esto hay que venir de noche para cazar las moscas Estoy escuchando un cuervo Mirá un cuervo allá Está en uno de los láser del cuervo, por si te interesa Si no, pero igual en todo el mapa tienen que estar las cosas, no precisamente cerca de él Yo quiero negar No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿La tenés comprada o no? Yo no puedo conseguir una larvita ¡Mamaman! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Toma! Conseguí una larva Ya tengo cantiplora Me gustaría que no se tiren las cosas Cuando hago clic en el botón Ocho Necesito otro más, otro garbo más. Ah, pero en realidad está jugando. maté a un super corbujo papá corbujo era este un super corbujo era este No, 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 no. Uy, una araña gigante. La arañita. Falta una larga. Tengo cinco, ¿eh? Le doy. Ay. Mira, gracias. Juan, yo quiero llevarme el pasto seco este para analizarlo y hacer la casa. Pero ni uno me da el tallo. No se convierte en esto. No lo digo. Estos can tibblores... ¿Y ahora qué? ¿Ll tengo que poner en el inventario? Si Se le va a hacer con si eso fue lo que más venían los que vi de hecho ¿Vale es que no está? Lo que hacemos es, es un poco de succesión mucho tanto. Que no hace falta poder empezar a base. No va, tengo una gotcha de jugo. Te cuelé. A ver si pico esto. ¿Por qué este sí me da plancha? Capaz que si la dejamos acá. Ah, capaz que hay que hacer eso. Wanchan hacía algo medio parecido. Ya la dejaban en el piso o algo por el estilo. Salvo que hay que armar algo. Yo vi que hay unos palés pero es para guardar cosas nomás. No se secan ahí. Salvo que las tengas que dejar afuera así tirada nomás. A ver, llevo un poco de plancha y la voy a dejar tirada en el piso. Ya se cansó rápido. Ya se cansó rápido. Ahí Santa quiere el piso. No si lo escucha. No hay que ir. Para siempre y para siempre lo escucha. A mi me da para hacer el envase de barro. A mi me da para hacer el envase de barro. A mi me da para hacer el envase de barro. Pero no lo sé, no hay nada. No hay nada. Claro, pero eso es porque investiga el barro, pero hay otra que es base de esto, ¿no más digo? Base de palito. Creo que va a ser lo que más vamos a conseguir primero. En serio, que la descarga sea con la G, me toca el U. ¿Y la base barro? Supongo que necesitaremos barro, ¿no? ¿Te pudiste hacer el arco o que necesitamos para el arco? El arco necesitamos musca, me parece. Ah, eso hay que esperar de noche, que se prenda el foco ese. Gracias por ver el video. Depósito caliente. Oh, qué bueno. Se llama depósito caliente. Aquí está guardada, todo sin abrir el cofre. Quiero saber cómo se hace una base. Base de barro. Tengo una sola base con el barro que tengo. ¿Dónde dijiste que se consigue el barro? En el agua. En cualquier agua se forma una piedra de barro. O si no, en este estanque. Me voy a meter un poquito en el agua. y si no, no es como. No. Así que Gracias por ver el video. 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 ¿Te imaginas se prende y toca esto y te morir? ¿Pueden ser esto un mata insecto o qué? Es una lámpara común. Buena pregunta. A mí es una lámpara común, estilo japonés. Cochina. Cochina. ¿Y después vamos a tener que ir a la casa? ¿Ese establo? Buena pregunta, eh. Porque ya veo cosas. Veo un bate que te puede subir a la silleta, a la bici. Ah, y acá está la casa. ¿Y te vas a prender? ¿Cuándo se prende? Uy, se debe escalar este árbol. Uy, se debe escalar este árbol. Vale. Mirá, aquello prendeo. Prendeo también. Primer laboratorio. Ah, ¿vos le cambiaste eso? Sí. Ahí viene la mosca, ¿o no? Qué buena. Lani, ¿vos podés? ¿Habrá que hacer algo para que se prenda? No. ¿La ve? ¿Y si pica? Yo estoy tranquila. ¿Habrá que hacer algo para que se prenda esto? No. No. ¿Dónde está un cable igual? ¿Dónde está un cable igual? ¿Dónde está? Just give me a second to let my eyes adjust to that. Una pega como a todas las herramientas en una barra y todas las armas en otra barra. Qué buena idea. Para que me quede cómodo. Uh, ¿neces un poco de condensación? ¡Ahí se prendió el globo! ¡Prendete! ¿Puedes ver la ciudad ahí afuera? Ah, 19 y 18 ya. O sea, si a las 20 no te prendes... Me tomo el palo. ¡Pero tomate el palo! ¡Ah, Luciana! ¡No me caí! ¡Oh Dios! ¿Cómo me apreté la cola cuando me iba cayendo? No sé por qué hice fuerza con los cachetes. Como si evitaría que me caiga, ¿no? Y ese hilo no te va a prender porquería. ¿Viste? Al lado de la hora. ¿Por qué hice silbido? ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí está, se prendió. ¡Uy! Me quedé ciego, boludo. ¡Dios! ¡No! ¡No me hacen poder! Buah, no veo ni nada. ¡No! ¡No! Me quedé acá. Me quedé acá. No me quedé acá. Me quedé acá. Me quedé acá. Me quedé aquí. Fijamente para ese lado ¿Qué es eso? ¿Dónde está llena de mosca? Pero el otro lado justo Hay que ir en la vuelta de ese Bien, ya tengo un ar Se cayó Se cayó de vuelta Se cayó de vuelta Tu casa Tu casa ¿Me están pegando? Se cayeron, boludo Ay, la vista No veo en nada yo Estos gatos no van a dejarme Entonces voy a bajar a ver si hay cosas Bien, tenemos Bastante Vamos para el arco Falta ramita Ahí para la base No me gusta acá de noche Ramita, ramita, ramita Corre, que no alcanza el lobo Créngose Dame el líquido Decime que hay yoga Mirá, la hormiga La hormiga le pega Al gorgojo Que está dentro Ah, por cierto Otra cosa que descubrí Que si Viste Tiene un signo de admiración El objeto Quiere decir Que puede investigarlo Y ahora Me la venía De así Siento Una pequeña Debido Llega Segunda Energía Tiene De verdad Tiene Verga Ahora necesito Un bello de garrapata Ya he preparado Un poco de morfi Vamos a tener que hacer otro cocinero Uno para acá, uno ¿Por qué es eso así? Y mientras yo cocino, ¿vos cocina? No tenemos mucha comida Aunque con uno de estos se utiliza Sería bueno hacer un secadero, a ver si se puede hacer carne más duradera Elante es, sorprendente, no terrible Elaborar, ¿hay ese cadero o algo de eso? No, me voy a hacer benditos Porque me quedé sin bello No, me voy a hacer benditos BALUDO, MONTURA ES UN TROFEO ANOMATIVO Cómo me engañaron O por lo menos yo estaba viendo BALUDO, MONTURA ES UN TROFEO Voy a intentar golpear con el martillo El pasto seco de sigal en el tallo Eres estico No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ah, sí, claro. Que me maten es espectacular, ¿eh? Lo decía nomás. Decía las pelotas. Ah, no sé. Porque soy así. Creo que te estimo mucho. Si quiero saber dónde se saca el tallo ese, pasé los pisos porque me estaba poniendo nervioso. No tenés lo básico. ¿Será que no investigamos algo? Ah, el velo de mosca negra lo investigamos. Ah, ese no es... El velo, perdón. Se puede hacer recolectores de sangre. Contenedor de agua, no. Puente de brebaje. Esto también dicen que es bueno. Recoletor de sabía. Tallo de hierba mala. Ahí está. Eso. Necesitamos encontrar. Hierba mala. ¿Cuál es la hierba mala? Anda, cagá tu cosa. Vamos a ver cuál es hierba mala. Hierba mala nunca muere. Te voy a poder decir la misma, boludo. Esto es este. Rebol. Mi lógica dice que tiene que estar cerca de donde spawnear, ¿no? Porque ahí te hace tu primera base. Bien. Como yo. Es césped. Césped seco. Hierba mala fuerte. Ah, ahí está. La hierba mala. Es la horrible de esto. Ah, pero encuentro todo hierba mala fuerte. La hierba mala es la que tiene un palito finito y una hoja redondita. La hierba de esto. La hierba mal sería lo que te puede hacer. No sé, revo el, increíble Mira una mosca bugeada Ah no, un cocorobojo eh ¿Qué? 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 Necesitamos, un h a nivel 2, ¿Cómo se investigará un h a nivel 2? La rueda de afilar Hay unas mentitas Y eso te dan cosas Interesantes ¿Pero en serio me estás diciendo que hay hierbas malas Fuerte por todos lados y no hay una débil? ¿Como para empezar el juego? ¿Como para empezar el juego? ¿Como es el laboratorio de los arbustos? Misiones. El laboratorio del arbusto. Recuerda muy poco el laboratorio disperso por el patio trasero del Dr. Tulli, pero vais a renovar en su proxión encontrar el laboratorio del vestido de forma precaria entre las ramas del seto del Dr. Tulli. Parece un buen lugar para empezar a buscar. En el mapa sale el seto del Dr. Tulli. Superchip técnico, ¿será ese? No, no puede ser que tenemos que buscar. Me dicen mentas. Mentas de ice cap. Al lado mío. Acá están. Pero no hay nada. Hay, pero no sé cómo se entran. Hay que pegarle en el... En la tapita. ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con el martillo? ¿Con qué? ¿Con el martillo? ¿Con el martillo? No, no. Quiero adorar Aquí está. A farmear mi amor. Necesitamos un martillo de grado superior. Ay, la concha Bueno Vamos a seguir con la misión, mejor ¿Vos decís? Sí ¿Y para dónde estoy yendo? ¿Pero cuál soy? Este Hay que pasar como un agua Yo voy yendo Pero Voy a hacer a la muerte Estación de campo Tengo que pasar todo este charco O pasaré por el costado ¿Por qué me ponen música de tensión? Ah, porque me siguen estas ¿Cómo es? Carrapata, germen Si tú eres, te voy a dunkar Tengo una pala gigante Un pozo gigante También te digo Agarra las palas Agarra las palas Un poco más por acá Vos estás viendo este que dice superchip técnico, ¿no? ¿O dónde? Sí, sí El 1 Tiene un 1, no sé Pero, ¿la misión es el 1? Sí, por eso, es el primer chip que nos pidió el tipo Ah ¿Pero está lejos? Va así chiquito el mapa, pero No, no es enorme la porquería No, 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 chinches ¡Loco! Te mando esto que muerté Solo para hacerte feliz Ya que estamos vamos a comer un gorbojín asado Bueno, acá llegué a un muro gigante ¿Se habían entrado? Hay mosca por acá, vamos a recorrer todo el muro Hay una cantidad de moscas también Ah sí, ese es el segundo lugar para conseguir mosca, pero el más fácil es la luz Mirá acá tener el de cheetah Esos aphids parecen que tienen cosas que hacer y las personas que ver ¡Oh! ¡Qué hermoso! Esa beetle tiene una caja de turtel ¡No! Cuidado que esos tiran ácido No, gracias por la información ¡No, mira toda la araña que hay acá! ¡Aca! ¡Retira la táctica! ¡Loco! 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 Bueno, al menos no te siguen como las hormigas rencorosas ¡Loco! 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 ¿Para qué mentir? ¡Loco! ¡Loco! El botón uso tiene así Esto es para picar Esto es el barro ¡Barrito es bueno! ¡Ah! Está rápido, no hay que ganar. Buscate tu barro vos. ¿Eh? Buscate tu barro acá. Me robaste todo mi barro. A ver, acá no habrá barro, acá adentro. Acá dentro hay barro mío. ¿Te imagináis que hay un bicho gigante atrás mío? Mejor no entedorme. Hay que meterle al agua. Voy a ver. Ahí hay uno afuera. Vos voy por ese, yo voy por este. Vamos a hacer los sueles de barro antes del anterior. Vamos a hacer las cosas bien. Este es barro. 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 Mato muy lindo con el barro, pero no estoy encontrando la entrada de esto Yo no quiero asustarte, pero empecé en la noche También me estoy asustando Uy, más barro Acá puede ser que haya un parkour De este lado Una fruta A ver, puedo agarrar Ve por acá Acá está la entrada, mirá Estás raro, dice Soy su madre ¿Alguna carrera? No, ahora en mitad ¿Será por ese al gusto? Voy a ignorar todas las arañas que hay ¿Podremos subir por este tallo? Uh, hay 200 arañas No, no la veo a la subida Todas esas cosas que se sueltan y te prende Ahí, eso que está acá ¿Eso? Acá, mira Recogiste un diente de león Equipa una ranura de accesorio Y pulsas el botón de deslizamiento en el aire Claro, pero ahora necesitamos un lugar alto para tirar el aire Yo lo que tengo ¿Qué tenés? Acá hay una pagarra Fíjate Nunca muere Es esta la hierba mala Sí Pero no se puede picar con las armas que tenemos Estoy viendo que podemos Intentar Subir a ese coso cuadrado, ¿no? De esa rama que viene por allá Lo lamento, pasto seco Lo lamento, pasto seco No está la rama, viene de este lado Te veo como un laboratorio también arriba de esos arbustos Bolido, ¿te acercaste a una araña de noche? De día está roncando la araña Increíble que ronca una araña Como su madre Se devolvamos porque me da mierda Pará, y si hacemos unos ¿Cómo es? Unos refugios Pasamos la noche Sin restarle ese punto de coso Y seguimos Ah, sí, se ponemos así Ahí coloco dos Cobertices, ¿viste? Ah, ya me sirve el trébol ¿Cuál le va a dormir? ¿Dónde está? Demasiado despierto No se puede dormir hasta las 18 y 26 Para un ratito Lo más lindo que puedes enseñar Cobertizo todo el mapa Y dormir donde se te cante Falta un minuto Gracias Muy de madrugada Me está gustando este juego A ver Si me logro Subir a un lugar muy alto Y me tiro con el diente león Ahí se volvió a dormir la arañita Escuché como ronca la chiquitita No, no se ve Escuché como ronca ¿Cómo subo acá? Alto parkour Uy, una araña ¿Qué fue eso? No se Escuché como si algo me atacó fuertemente Un ruido fuerte Acá hay como un laboratorio destruido Con robot peleando con arañas No, 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 no No, no, no Ahora vamos a revisar el progreso de los últimos meses Estamos más cerca de perfectar el espacio La ciencia de la ciencia Ha sido un saludo En la última medida Estamos dentro de 0.2% de la traducción Pero esos finales, infinitesimal Los finales, unos minutos de ser más difíciles Están más difíciles A pesar de eso Virgil y yo Están poderes transitar El mundo miniaturado Sin incidente Debería que Es un poco Es un poco No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no no, araña no ah, que hay un hueco receta de trote de hormigas diario de cosas es como una base, ¿viste? hijo de puta enganchame acá hijo de puta la verdad es como salimos ¿y ahora cómo te revivo? te acercaste mucho no, voy a morir yo también no te puedo mover a ver si me dejo de ver si se va ya, el secreto es agacharte y esconderte ya, el secreto es agacharte y esconderte agacharte y esconderte agacharte por cierto, acá tiene un garrote de araña podrida de hormiga fragmento de mármol? no sé cómo vamos a llevarlo en serio? salimos con vida salimos con vida ok, elaborar se rebotó cerramos el cielo se puede romper ese marmol... para mí tiene un marmol que queda ahí me está cambiando la salida... ¿Qué? ¿Qué? Cayeron nuestra trampa, todo era un plan Y aquello que gira Mixer Iniciar aceleración de Mixer ¿Me voy a subir esto? ¿Me voy a subir? ¿Me voy a subir? Ah, ¿esto es para defenderlo? No, cogemos ¡Rómpanlo! Voy a ver si lo puedo respetar. ¡Rómpanlo! ¡Rómpanlo! ¡Pero no me rompan los huevos! Ahí se van. Un 10. ¿Verdad? Pobre acaso. ¿Verdad? ¿Ojo? ¿Ojo? ¿Verdad? 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 Ah, ¿y esto? La base puede mover, creo. ¿Qué va a hacer? ¿Mi trabajo? ¿Qué va a hacer? ¿Qué pasó? 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 Estoy a 86 centímetros... ¿De cerca? ¿Qué pasó? 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 ¡No, no, 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 no! ¿Por dónde hay que ir? Primero voy a tomar agua, me voy a rellenar. Aquí está rellenado. Tal vez voy a ir saltando por las menús para despedirme. ¡Ataque ya la mitad! ¡Ataque ya la mitad! A ver, ¿dónde puedo hacer la base? Yo, por ejemplo, pongo... Acá voy poniendo... Y por ejemplo... Desde acá voy poniendo... ¿Está pegando alguien? Sí, mi amiga. Ah, te ha reventado. Sabor pegarle a mi amiga Hoff. No tengo vida. Ahora me pude comer estas porteritas. No tengo vida. A ver, Gaston. Bien, para empezar. Espectacular. No hay pared de barro. Venga, chiquitita. A ver, supongo que la flecha... Será para donde mira para afuera, ¿no? La flecha es para afuera, ¿no? En teoría. Ah, ¿cómo lo saco esto? No hay pared de barro. No hay pared de barro. ¡Los antos vienen! Te estás vengando de acá. Lo que pasa es que después te llevan todo a la hormiga si la dejas. Me quedó chota la... la puerta. ¿No hay puerta... ¿verdad? Puerta de C. Ah, pero la puedo poner en el medio. Sí. No hay pared de barro. Lo pones por ejemplo así. O sea, me dejás poner una pared encima de la puerta, pero no al costado. Ok, no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Acordá, césped se ha hecho A cortar, mi amor ¡Suscríbete! Hola, ¿qué es la noticia? ¡Hola, qué es la noticia! ¡Nosha, colode! Casi te pego hormigas, te estás por poner en... No te llamaron hormigas. Ah, nos falta tallo de madera, de hierba mala para la puerta. No, 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 no. Voy a hacer la piedra afilar para ver si... No, 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 no. Si podemos hacer la... Ah, eso podemos hacer. Una de las mejores herramientas. Yo quería terminar la pared un momento. Aquí viene mi hormiguita que me estaba mirando hasta muerto. ¿Eh? No puedo agarrar esa... Esa parte césped. Se re huyó. Se re huyó. Se re huyó. Se re huyó. Eh... Si. Y cuerda. Vamos así con una. Listo. Vamos. ¿Y ahora? ¿Solo sirve para hacer cuerda natural? ¿En serio? Esta es la rueda de Aguilar. Ah, rueda de Aguilar. Mirá, la rueda feo. Ahí está la rueda de Aguilar. Esa va. No está. Entonces leí mal. Piedra de Pico. Telaraña. Estación de Arrería. Esa era. Bueno, falta revestamiento, creo. Quebradizo. Y piedra afilar, quebradizo. Vamos a ir tú también a ir al lado. Va a faltar tallo. Vamos a ir tú también. Es muy bueno. Sí. Hay un sueño. Acabamos un sueño. Ya se me arruinaron las moscas negras Tengo que pasar una carne cruda de burbujo No, 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 me venga acá a robar la comida de mosca, hormiga fea Un más rápido acá Descuidá un segundo ¡Gracias! . . . detengo porque la mala hierba es gruesa o sea... es fuerte . . es toda la que hay ¿No se viste? ¿Dónde lo sacaste? ¿Esos que se usan para volar? ¿Para planear un poco? Segura Pero investigamos esto ¿Te puedes investigar eso? Sí, como el verde ¿No? 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 ¿Y acá no llueve? ¿Tengo ganado una gotita? ¿No? 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 Ah, no tiene techo Qué tristeza Silbido fuerte ¿Qué es eso de silbido fuerte? No, necesito agua, voy a morir ¿Qué es eso de silbido fuerte? Nada, nada, nada ¿Te diste cuenta que son las nueve, no? Sí ¿Lo puedo buscar por acá? Sí Me estoy muy lindas, eh Sí ¿Te va a tomar? Sí, volvés Ah, lo fue Ah, caí, mirá No, no te voy a ir ¿Te voy a ir? ¿Te voy a ir? Mi gota de agua que se va al agua Listo Ahora sí, me quedo acá adentro ¿Qué es eso de silbido fuerte? ¿Lo tiras inmediata? ¿Se podría decir que es todo por hoy? Hasta la próxima